Tecnología. Investigación más desarrollo. HomoGadget. Estas noticias sobre tecnología te interesan. La Agencia Espacial Estadounidense y la Agencia Espacial Europea han probado con éxito un nuevo protocolo de Internet para comunicarse mejor con sus naves interplanetarias. Este IP espacial será utilizado en las futuras misiones a la Luna y a Marte. Dos satélites que expandirán la capacidad de servicios de red en Europa, África, Medio Oriente, Asia Central y América del Sur fueron lanzados desde la base aeroespacial Arianespace, en Guyana francesa. Se trata del Star 1C3, de la empresa brasileña Embratel, filial de América Móvil, y el Eutelsat 21B, del operador de telecomunicaciones francés Eutelsat Communications. BlackBerry informó que lanzará hasta enero sus dispositivos y plataformas BlackBerry 10. La empresa canadiense, pionera en smartphones, apuesta su futuro al éxito de su nueva línea de teléfonos. RIM ha sufrido dificultades en los últimos dos años debido a que ha perdido terreno a manos de iPhone de Apple y la línea Galaxy de Samsung. El nuevo teléfono Galaxy S3 de Samsung se convirtió en el más vendido en el mundo en el último trimestre. Superó las ventas de iPhone 4S, que ha dominado el mercado en los dos últimos años. La agencia investigadora Strategy Analytics calculó que Samsung vendió 18 millones de Galaxy S3 en el tercer trimestre comparado con 16.2 millones de iPhone 4S. Los fabricantes de teléfonos inteligentes HTC y Apple han alcanzado un acuerdo global que incluye poner fin a todos los juicios actuales y un acuerdo de licencia por 10 años. La licencia se extiende a las patentes actuales y futuras que tengan ambas compañías. Los términos de acuerdo son confidenciales. Hay virus a través de SMS. Con un amplio potencial de propagación y rango de acción, el primer virus trollano SMS llamado Boxer afecta teléfonos inteligentes con sistema operativo Android de usuarios de 63 países. México es una de las nueve naciones de América Latina en peligro por esta amenaza virtual. Los dispositivos se infectan cuando los usuarios descargan en Google Play alguna de las 22 aplicaciones que portan esta amenaza. El gobierno indio presentó la nueva versión de la tableta más barata del mundo, Akash 2.0, la cual se ha entregado precio subsidiado de 220 millones de estudiantes indios en el próximo lustro. La versión actualizada de Akash, cielo en sánscrito, tendrá un precio de 20 dólares para los estudiantes y del doble para venderla en el mercado. La tableta fue desarrollada por la compañía británica DataWin. Para 2020 existirán alrededor de 5.000 millones de dispositivos conectados. Un promedio de tres equipos por persona que estarán creando más de 1.3 ZB de tráfico en Internet al año. El equivalente a descargar 38 millones de DVDs por hora, informó Cisco. Este crecimiento exponencial de datos se debe al incremento de la movilidad y la proliferación de dispositivos móviles. Cisco estima que 70% de los equipos que se venderán en 2013 serán tablets y teléfonos inteligentes. Asimismo, la velocidad de conexión a Internet se incrementó un promedio de 13% entre abril y junio de 2012, según el informe sobre el estado de la red elaborado por Akami. La conexión media global alcanzó los 3.0 MB por segundo con una tendencia de crecimiento. Twitter informó que por error restableció las contraseñas de un gran número de sus más de 140 millones de usuarios activos, al realizar una inspección rutinaria de seguridad para identificar cuentas que podrían haber sufrido algún tipo de hackeo. El portavoz de la red social se negó a decir cuántas cuentas de Twitter se vieron afectadas por error, pero afirmó que en ningún caso hubo una violación a la seguridad. El navegador Mozilla Firefox de código abierto cumplió el 9 de noviembre 8 años de existencia. Originalmente fue llamado Phoenix o Firebird, pero por litigios no prosperó. Firefox tiene aproximadamente 23% de la cuota de mercado y es el tercer navegador web más usado en el mundo. Finalmente te informamos que Skype y Messenger se fusionarán a partir del primer trimestre de 2013. Ahora los usuarios podrán contactar a sus amigos de Messenger a través de Skype. Solo es necesario descargar la versión más reciente de Skype y registrarse. Síganos en Twitter, arroba Media Telecom. Tecnología. Investigación más desarrollo. Homo Gadget.